Hola que tal, buen día a todos los suscriptores Aquí estamos con Marisela Ex integrante del canal Y pues, no, aquí estamos con Eddie No, o sea, me refiero que estamos aquí en la casa En la casa, explíquese Se explica, se expresa bien, pero Marisela Ok, ¿qué estamos haciendo aquí, Chamoy? Aquí visitando a Marisela Sí, bueno, entonces aquí estamos con Oti Sinceramente, yo venía aquí con un solo objetivo Y está Helen también Y está mi primo Macumba Aquí estoy yo también Ya te vas a poner igual que Chamoy Bravo, que no lo graba la Oti No, mentira ¿Por qué no te graba la Oti, pochón? A ver, va Ya sabrá Bueno Yo venía aquí porque sinceramente Estamos atrasados con los trabajos Y venía aquí también con Don Sabino Porque hay mucha gente que estaba comentando ahí De que, ¿por qué no le damos prioridad a Don Sabino? Porque él necesita un terrenito Y que él se está esforzando Aquí con el trabajo de Marisela Y la verdad que sí, mucha Se esforzó Ajá El cerámico pues ha quedado muy bonita La casa se mira bien bonita Todo por dentro Sí Todo cristal se mira Eh, ¿quién me graba aquí? Chamoy Y pues yo venía aquí a Más que todo Porque ya se llevó un mes Don Sabino Un trabajo que se tuvo que haber terminado en tres semanas Y pues Y tenemos que ir donde Oti Y donde Chamoy Pero no me quiero ir Hasta antes terminar Porque algo que tengo yo No me gusta dejar pedaciteros Verá ustedes Porque imagínense que lo deje aquí Puchica Allá donde Oti se va a ir a tardar Otro mes Y vamos a venir hasta el otro mes A colocar aquí Algo que no es justo No es lógico No es lógico Y algo que yo Yo tengo Miren ustedes Lo que empezamos Lo terminamos Sí o sí Verá ustedes Entonces Sí me gustaría que se terminara aquí Lo más pronto La casa de Marisela Al menos El presupuesto Ya está para terminar Con la mano de obra Del piso Igual el piso Solo hay que comprar Más Pegamix Entonces Don Sabino Yo le estaba diciendo a Marisela Ahí detrás de cámara De que al menos En el plan Si se coloca un nivel Ahí va muy bien Mira ustedes En el contrapiso Que fue esto Que había quedado Un pequeño inconveniente Pero él lo va arreglando De una vez Por eso es que se está tardando Y se está demorando Don Sabino Entonces Y también Mari Ahí está Marisela Ahorita Ustedes enfocaron Los rabia del baño O no Sí Pero no había terminado No había terminado No había terminado Y pues Aquí estamos Con Ya salió la mano Todavía no Y aquí estamos Con Marisela Y Yo quería aclarar Unas cosas Pensarles Porque es mano larga No No yo quería aclarar Unas cosas Que los comentarios Ahí están diciendo Y la verdad Que yo ya no quiero Que mi canal Se vuelva Como un canal De Donde todos Salen mal Verdad Ustedes Y Pero hay Algunas actitudes De ambas partes Tanto como De Marisela Como de mi persona Quizás Hablo Cuando hablo De mi persona Hablo por todos Ustedes Porque hay gente Que dice Que ¿Por qué nos metemos Sin permiso En la casa De Marisela? Entonces Yo les respondo A todos Porque a veces Yo Vengo a Mari Las veces que he venido Siempre le he pedido Permiso Me imagino Que los chicos También Entonces Y también Algunos dicen Que porque Mari no sale Mire Obligarla Yo no puedo ¿Saben por qué? Porque ella Ya no trabaja Aquí con nosotros Y no No hay Yo a ella No le pago Los videos Que estamos haciendo Nada más Para mostrar Los avances Porque que hay dinero De los suscriptores Invertidos Mientras Si ella quiere salir Pues bueno Y si no Pues no hay ningún problema Lo malo aquí Que cuando ella no sale Es que la gente Ya empieza A decirle Cosas Y la verdad De que Sale afectada ella Y salimos afectados Nosotros Porque ahí es donde Se empieza A poner un ambiente Mero tenso O no sienten así Ustedes Ajá Entonces Y la vez que Estaba Mari ahí Tal vez la cámara Cuando ella salió A tender una chamarra La agarró Y pues Ella porque estaba enferma Va a ustedes Pero Si estuviera o no Estuviera enferma Yo no tengo Ninguna obligación Decirle Mira Mari Solo salí Solo ahorita Como hoy Y le dije Mira Mari Gente que yo quiero Aclarar esto Y eso Porque yo siento Que es un poco Injusto Que te estén Criticando Y que me estén Criticando a mí Por algo Que nosotros Al menos Yo no tengo Ningún problema Con Mari Pero no sé Ella Yo Yo no No tengo Ningún problema Si pues Entonces El detalle Aquí como Bueno Yo no sé Va Mari Pero a veces Bueno Vos fuiste Compañera Y todo Y pues A veces Que hemos Venido aquí No hay Ningún problema Pero Pasa de que A veces Ya no hay Comunicación Con los chicos Ya la gente Ya empieza Hay cosas Que como dijo Juan Gabriel Lo que se ve No se pregunta A ustedes Entonces Ahí tampoco De los chicos Hay comunicación Con ustedes Yo les quisiera Preguntar Que que está pasando Porque cuando yo Vení O al menos Solo venimos Al mandado Y vamos Para estar bien Bien Yo le platico Mira Mari Yo solo vengo A mandado Vengo Mari Fíjate Mari Que falta esto Esto Y esto Y esto Y esto Y ella Ya se encarga A ustedes Entonces O no sé Mari Que tiene para decirnos Porque ya Un montón de gente Te empezaron a criticar Mari Ah pues Yo No tengo Ningún problema Con ninguno De ustedes Y Normal Yo a veces Cuando No estoy Es porque Ando Ahorita Anteriormente Han habido Como tres reuniones Algo así En la escuela Y No he estado Pues ya No me voy temprano Y ahorita Que fui a recibir También La bolsa Del niño Me fui Así Como digo Este Ya No soy parte Del grupo Tampoco Voy a venir Y voy a pedirle Permiso a Nelson Porque ya no estoy Trabajando Con él Entonces Yo voy a salir Porque O sea Mi persona Mi persona Ya no No hay este Como les dijera yo Un trato de trabajo Ya con él Entonces ya solo Este lo de la grabación De la casa ¿Verdad? Porque Como quiera o no Los suscriptores Son parte De este proyecto ¿Verdad? Y pues gracias A ustedes De que se ha hecho Todo esto ¿Verdad? Yo estoy muy agradecida Con todos Aunque Hay Hay comentarios ¿Verdad? Pero La verdad Yo no los veo Porque O sea No es de que no me interesen Sino que Es por mi bien También Y Gracias Dios bendiga A las personas Que Pues Ponen su mal comentario Y también Dios bendiga A las personas Que Dejan también Su buen comentario Y ahora Los patados Porque yo Digo yo Digo yo Eso Porque Sinceramente No No es justo A ustedes Que hayan comentarios Negativos De apas Partes Cuando no Deberían de haber Y como me hubiera gustado Que Créame Que desde el fondo De mi corazón Lo digo Tanto como Mari Con los patados Como me hubiera gustado Que el ambiente Hubiera sido Lo mismo Y que bueno Ya no querés trabajar Pero Que siga lo mismo Va Va Marisela O los patos También Va muchas veces Porque en las mujeres Pasa Vamos a ustedes Con todo respeto Pero que dice La mayoría de mujeres Dicen Si me hablo Yo le hablo Pero que pasaría Si Marisela dice Si las patosas Me hablan Yo les hablo Y que pasaría Si las patosas Dicen Si me habla Marisela Yo les hablo No nos hablamos No se van a hablar Por algo Que es pura inmadurez Y capricho De En cambio Los hombres Yo no veo Ni un problema Con los hombres Por Dios Yo no O Eddie ¿Qué dice? ¿Verdad que no pasa eso A los hombres? No No Nos hablamos todos Porque estemos enojados ¿Verdad? No 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 Es tu ex Que te puso Los cachos De Miren Conmigo Eddie Va Estamos Va Pues si Entonces Eso es Me gustaría Que hubieran Aquí Y que Trabajemos Como veníamos Trabajando Ustedes Porque Si no Yo creo que no vamos Para nada bien Considero yo Y además los patógenos Ah y otra cosa de que No son muchas Y dicen no le pongas importancia a esas personas Pero No me acuerdo como se llama Decía una persona que yo le tenía Envidia a la casa de Marisela Y yo le digo Como es una persona envidiosa Mucha Yo no sé Y aquí está ella de testigo Y aquí están los suscriptores también Cada vez que me preguntaban a mi Envidia afuera Si yo no promoviera la casa Eso si sería envidia Pero cada vez que a mi me preguntan Aquí está que falta tanto Estoy pendiente aquí Estoy pendiente del albañil Tanto con sus pagos Tanto también con el material Procurando que las cosas Estén bien para ustedes Al menos yo No le veo la envidia Claro que ella va a terminar la casa Mucho antes Que A excepción de tinga Que todos nosotros Eso sí es seguro Para ustedes Porque mire Cuántos años tiene trabajando en su casa Y no la ha terminado Y nosotros Pues tampoco Oti Le falta un montón Helix Ni ha empezado Ajá Entonces Sí Yo sí Bueno Por Mari Felicidades Pero sí me gustaría Te lo digo así De De Porque a mí no me gusta Hablar a las espaldas Y la verdad que A veces cuando se generan comentarios Le digo Los patos Igual Marisela Dejen de estar hablando Babosadas Porque Después Después esto va a vuelta Porque hoy es Mari Y mañana Somos otros Para ustedes El karma existe Ajá Entonces Lo que le digo yo De que si le pusieras Un poquito más De Más de atención Aquí Al menos que vengan los patos Ahora Si existiera un problema Quiero que me lo digas Aunque sean privados No Yo a la casa Siempre Le tengo Mi atención Va En completo La verdad Un poco Lo he dejado solita Mi casa Acá Sí Ahora con los patos También va Lo que les pido Ahora Es de que Hay Que en el video Si se vea Que haya unión De equipo Para ustedes Yo siempre he sido serio Porque este es un trabajo Ya ya lo llevo Como un caso Entonces Tengo que mostrar seriedad Pero si de parte Ustedes Tendrían que Tendría que ver Más comunicación Y Mari Como le digo Le encargo Porque la otra vez Vinieron Y Se tardó mucho A ustedes Pues No dijimos nada Porque está en su casa Nadie va a mandar En la casa de algo Pero solo era un momento Que teníamos que estar Con los patos Bueno Se tuvieron que ir Va a ustedes Es lo que la parte Que a veces No conjuega Cuando decimos Todo marcha bien Nada más Si no Y como también Yo andaba deprisa Tenía un asunto Bastante importante Que arreglar Y pues Como digo Una disculpa Si no me apure Pero estaba arreglando Aquí Todo se va a descarrilar Y la verdad Que los problemas Es lo que menos Quiero yo Y en resumen No hay envidia Al menos Problemas de Mari Para acá No hay Falta de comunicación Si hay Si hay Si hay Si hay Va a ustedes Ven aquí Les va a jalar la oreja Todo Yo me voy No Entonces Mari Yo calculo Que en esta semana Que viene Si termina Don Sabino O que planes Tienen Este Pues los planes Que está con Seguida Ahora de que Él Vaya a cambiar Esto Todavía Ajá Para que Como dice La verdad Que quede perfecto Ya que pues Si ella lo pide Por mi no hay Ningún problema Ajá Si Ahora con la pintada De la casa Más tardarla Porque ahorita Solo soca Los faltan ya Y esto de aquí Ajá Con la pintada De la casa Yo le digo A Mari Y eso Si Ya no está En mis manos Con la pintada De la casa Nomás Teme al piso Si O no sé Si lo vas a poner Vos O que vas a hacer ¿Cuál? La pintura De la casa No se sabe todavía Si se te van Como 6 O es A ver Como 5 O 6 Tal vez Depende el color Si metes Un solo color De repente Te favorezca Porque si metes Un montón De colores A veces A veces Por pintar Dos paredes Te vas a tener Que no te llevas Una cubeta Pero por no comprar Tres galones Vas a comprar Una cubeta Entonces por eso es Y Entonces me gustaría Que si Se van a pintar Que me digan Antes Porque si no La inauguramos De una vez Para ustedes Y pues ahí Si finish Ahí nos vemos Mari Fue un gusto Haberte ayudado Y créeme Lo que el canal Se siente Muy bien Muy bien Yo me siento Tranquilo Cuando cualquier Caso Ya sea Integrante O cualquier Persona Tenga su casa Porque Yo le he dicho A todos los patojos Aquí Cuando a ver Todos aquí Sin la excepción De Marisela No hablo de bien Porque él Empezando está Y tiene su casa Pero todos aquí Incluyéndome a mí Hemos vivido Una miseria Le digo yo Por Dios Hemos vivido Una miseria Y ahora que lo tenemos Todos Solo agradezcamosle A Dios Que no nos repintamos Y que no vendamos Las cosas Porque eso si Ahí si yo me enojaría Yo haría un video De lleno Porque yo no voy a permitir De que se vendan Las cosas De los suscriptores Porque eso si Se ve muy mal Y eso Va con todos Muchos Entonces Nos despedimos Solo para Informar A los lectores Que no hay Ningún problema Aquí Falta comunicación Adiós Adiós